Después de un frío y un hielo, un árbol tristeza va De sus maltratadas ramas, ni una hoja le quedaba Al llegar un nuevo día y empezar la primavera A aquel viejo y triste árbol le rotaron otras nuevas Semejante a ese árbol, así está mi vida mía Cuando a mí llegó Jesús, torno a joven alegría Soy como árbol tratado, cumbo a ríos de agua viva Que a su tiempo va su brujo y Dios le va a dar mi vida Seré como árbol tratado, cumbo a las aguas, que cumbo a la corriente para sus raíces Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde Y en el año de seguía no se fatigará ni dejará de dar fruto Gloria a Dios Semejante a ese árbol, así fue mi vida mía Cuando a mí llegó Jesús, torno a joven alegría Soy como árbol tratado, cumbo a ríos de agua viva Que a su tiempo da su brujo y Dios le va a dar mi vida Soy como árbol tratado, cumbo a ríos de agua viva Y cuya confianza es él, ¿verdad? Porque será como árbol tratado junto a las aguas Que junto a la corriente echará sus raíces Y no verá cuando viene el calor Sino que su hoja estará verde Y en el año de seguía no se fatigará Y dejará de dar fruto Gloria a Dios